Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto Priego y soy un investigador basado en Londres, en City University of London y le quiero agradecer a Ricardo la invitación a participar con ustedes remotamente a través de este video pregrabado en OpenCon Santiago. Un saludo para todos allá. Voy a hacer esto muy old school, muy analógicamente. No sé si se vaya a ver cómo se deba ver, pero esta es mi primera diapositiva para que me encuentren, me sigan en Twitter. No estoy ahí todo el tiempo, pero trato de responder siempre que me es posible a los mensajes directos. Estoy aquí para hablarles sobre un artículo que acabamos de publicar, un preprint que acabamos de depositar sobre publicación académica, acceso a la información pública y lo que llamamos autodeterminación académica. El artículo es sobre una situación de un contrato del 1 de febrero del 2015, o sea hace dos años, entre la Corporación Internacional basada en Ámsterdam, pero con paz en muchos países, el SEBIER y la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución pública y el contrato abarca 44 revistas de acceso abierto publicadas por la universidad. Nuestro preprint ha sido firmado por 16 autores de diferentes instituciones basados en ocho países. Lo hemos depositado en FixShare y este servicio que se llama Autoria. Ricardo y yo lo iremos compartiendo con el hashtag de TheOpenCon. Los invito a que lo bajen y a que lo compartan, lo lean, lo discutan, nos den sus comentarios. El artículo responde a una carta abierta bilingüe que obtuvo al principio 28 firmas iniciales, todavía la pueden firmar, el vínculo está en el artículo, con autores de ocho países distintos al principio. Esperamos que esto siga creciendo. Estuvimos trabajando en esa carta por casi cuatro meses a través de redes académicas, tratando de involucrar a la mayoría posible de quienes teníamos acceso, de colaboradores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, hubo varios colegas que prefirieron no firmar o que no estuvieron interesados en participar. Respetamos sus deseos. La UNAM es, como saben, una institución líder en América Latina, también en la publicación académica, con 4.598 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. En el 2016, 5.643 artículos se registraron en indicadores de ciencia internacionales. Y, por supuesto, la universidad no solamente ha sido líder en empresas en Latinoamérica, sino también en acceso abierto. Y, por lo tanto, incluso anteriormente, por supuesto, también fue líder en la creación de infraestructura de Internet en México y Latinoamérica. Este contrato, UNAM el SEVIR, tiene una clave, tiene un número, se puede rastrear. Se trata, como dije, de 44 revistas del SEVIR que fueron transferidas para ser producidas, hospedadas, para recibir publicidad, aparentemente, y apoyo del SEVIR, más bien, estar en Science Direct. El monto del contrato es desconocido. Los términos del contrato son también desconocidos. Hicimos una petición de acceso a la información pública a través del Sistema Nacional de Transparencia Mexicano y, gracias a Erin McKiernan, que también firma el artículo, descubrimos un año después, que había habido una resolución del Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se nos decía que la información era, en verdad, pública, pero que, dado que era un contrato y que, si se hacía pública, las condiciones del contrato lo anularían, la información se consideraba reservada. Entonces, no tendremos acceso a esta información, ni siquiera a la información de cuándo termina, hasta cinco años después de que termine, pero como no sabemos cuándo termine, no sabemos cuándo sus cinco años pasarán. Por lo tanto, hicimos este artículo donde tratamos de plantear siete consideraciones. Aquí, solamente en esta diapositiva analógica, solamente puse seis puntos, pero los invito a que las lean en el artículo donde hablamos sobre la importancia de la transparencia de verdad, legítima. No se trata solo de dar respuestas, sino de verdad garantizar el interés del público en estos asuntos cuando se trata de fondos públicos y de una universidad nacional pública. Pensamos que es importante justificar, como buenas prácticas, por qué una universidad, una institución o una organización líder en publicación, y particularmente en acceso abierto, buscaría pedir que una compañía externa, una tercera parte, proponga, aporte este servicio, así como otras recomendaciones que tienen que ver con la importancia de que haya claridad sobre qué es lo que pasó ahora. Al parecer, el contrato nos han informado informalmente a través de correspondencias personales está a punto de terminar. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, porque la información no es pública, sino reservada. Y nos planteamos pues que las consideraciones no se trata de una petición a la universidad o siquiera a Elsevier para que se cambien las cosas, porque ya parece ser que el contrato, más bien el contrato ya son noticias muy viejas que gente en México ya sabía bien y que no le sorprendió al parecer. Pero a nosotros desde el extranjero, desde con lazos en México, nos apareció como una gran sorpresa que esto no hubiera causado al menos mayor debate abierto, público e internacional, dada el análisis constante, la supervisión constante a partir de parte de círculos académicos sobre lo que Elsevier hace con la producción académica internacional. Por lo tanto, en el artículo tratamos de argumentar por la importancia de la autodeterminación de los académicos y de sus instituciones para participar en el scholarly commons o el común académico, donde argumentamos es la transparencia, la apertura, que se trate de una comunidad justa y pública, son requerimientos para que los académicos podamos tener control sobre el patrimonio de nuestras instituciones y en el caso de las instituciones públicas y nacionales, de los patrimonios culturales nacionales de los países, pero también bajo los principios del libre acceso o del acceso abierto a la información, que la información y el conocimiento pertenecen a todos, al mundo, y no solamente a las instituciones o los países. Les agradezco mucho su atención, espero estar en contacto con ustedes, espero disfruten mucho de OpenCon Santiago. Un saludo para todos desde Londres. Hasta luego, gracias por su tiempo.